Hola mi raza, ¿Cómo están? Pues aquí seguimos trabajando para ustedes, seguimos haciendo los trabajos de Navidad para que ese ser amado que tanto quieres regrese a tu lado, loco de amor o loca de amor por ti, hacemos los trabajos tres en uno, que son los que estamos haciendo ahorita para Navidad, son de los más rápidos, dominamos mente, corazón y sexo, mente para que no piense y no vea a nadie que no seas tú, corazón para que solamente sienta amor por ti y sexo para que solamente tenga deseo y pasión por ti, solamente funciones es solamente hablando contigo, así que estimo para que esa Navidad la pases al lado de tu ser querido, al lado de tus hijos, en un hogar estable y que ese dinerito que va a llegar, que es el aguinaldo, pues no se lo gaste la perra que te está quitando al marido, o para que tu mujer y tus hijos estén a tu lado esta Navidad. Así que ya sabes, llama ya a ordenar los trabajos súper poderosos de Navidad y recuerda todavía toda esta semana te garantizamos que si los ordenas ya mismo, antes de Navidad, tienes los resultados de que tu pareja va a estar a tus pies muertas de amor por ti, así que llama ya, no pierdas tiempo.